Una lectura interesante. ¿Qué vas a hacer? Es hora de que se ponga interesante. ¿Tienes algo que reportar, Díaz? Nueva Esperanza. ¿Disculpa? Nueva Esperanza. Sid solo habla de eso. ¿Ese nombre te dice algo? No, creo que no. ¿Cuáles son tus coordenadas? Te pedí encargarte del Mayor Redburn. Sigue sin hacerlo. Enviaré a un Raven a arrestarlo y a llevarte refuerzos. Bueno, ya era hora, carajo. Coordenadas listas. Enviando al Raven ahora. Y Díaz ha sido una misión difícil para todos. ¿Por qué carajos le dijiste dónde estamos? Enviar a un escuadrón a matarnos. Que Fresca te envíe a quien quiera. Cuando aterricen en la cima de la montaña, ya no estaremos aquí. Eres más astuto de lo que pareces. A la mierda la CGO. Que todos se preparen, paré. No olvides que te lo advertí. Bueno. Fresca cree que estamos muertos. Bien. Una distracción menos para la misión. Matar a Ukon. Ah, ¿en serio? ¿Y cómo se supone que lo haremos? Su curación. Puedo apagarlo. ¿Y nos lo estás diciendo ahora? Bueno, sí. Antes no intentaba matarlo. Escúpelo. Ukon está turbo cargando su curación, ¿no? En Nueva Esperanza, los doctores tenían un pequeño secreto que llamaban gas hitostático. Bloquea por completo el proceso de curación. Sé cómo hacerlo. Y tú ponle las armas. ¿Confías en ese bigote con patas después de lo que ha hecho? ¿Tienes un mejor plan? Ukon muere. Y se acabó. ¿Quieres hacer un desfile de la verdad en Efira? Hazlo en tu tiempo libre. Sabes que nunca volveremos a Efira. Mueve un dedo. Y lo que sigue será una bala. Ok. A trabajar. El es el teórico. El es el tiene. El es el. El es el mechalador. Cá Person Card Hawic. El es el. Mueve. L wealth,품. No. Digá soberan si. Gracias por ver el video. 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 ¡Me muevo! ¡Atención, narvas en acción! ¡Fallé! 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 ¡Listo! ¡Granado! ¡Lo dejamos frío! ¡Vienen larvas! ¡El poder directo! ¡El poder directo! ¡Es nuestro turno! Muy bien ¡Eso hago! ¡Los derribé! ¡Aquí estoy! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Cómo? ¡Muerto! ¡En camino! ¡Apoyo por aquí! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Puerto! ¡Me the way! Nos vemos Jack ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que liquidar a ese Cantus para que no los ayude. ¡Allá vamos! Está bien. Recibido. 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 Estoy listo. ¡En camino! ¡Lo hiciste, Jack! ¿Eres tú o yo, imbécil? Afirmativo. Hay actividad, Locust. El objetivo está adelante. Hagan que valga la pena. ¡Fallé! ¡Adelante! ¡Sí, denles una lección! ¡Eso hago! Te escucho. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Nos vemos! ¡Adelante! ¡Avanzando! ¡Listo! ¡Vigilando! ¡Se están sobrepasando! ¡Seguros fuera! ¡Lanzando granadas de tránsito! ¡Larva muerta! ¡Avanzando a la posición! ¡Quédate abajo! ¡Oigan! ¡Ajá! ¡Granada de fragmentación! ¡Eres tú o yo, imbécil! ¡Se sigue! ¡En movimiento! ¡Oigan! ¡Objetivo a la vista! ¿Qué? ¿No pudiste dialogar? En espera ¡Oye! ¡Hay que resistir! ¡Lanzando granada! Objetivo abatido ¡En camino! ¡Bueno! ¡Allá vamos! ¡Es hora de acabar con unas larvas! ¡Entendido! Apoyo cercano ¡Aquí estoy! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Su turno! ¡Adelante! ¡Avanzando a la posición! ¡Avanzando a la posición! ¡Avanzando a la posición! ¡Avanzando a la posición! ¡Avanzando a la posición!